Arriba esa mano Eso como se baila ¡Ey! 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 ¿Y dónde están estos bulliciosos? Arriba esa mano, arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡San! ¡San! ¡Hirónimo! ¡En la oración! Y todo el mundo vamos a bailar Haciendo este pasito ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Así! ¡Qué mala suerte yo he tenido, guambrita! ¡Qué mala suerte yo he tenido, guambrita! Para ya no seguir sufriendo, mejor sería morir Para ya no seguir sufriendo, mejor sería morir ¡Aunque tú vivas celosa, guambrita! Pero te amo con todo el corazón No sé por qué mi mala suerte yo he tenido, no sé por qué mi mala suerte anda así ¡Y todo el mundo dándose la vueltita! ¡Hey! 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 No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así ¡Fan! 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 ¡Ese es el trago, compadre! ¡Que hoy me he friado! Si las penas se borraran con el trago, ¡hoy me friega! Tomar y más tomar, hasta olvidar este querer Si las penas se borraran con el trago, ¡hoy me embriaga! Tomar y más tomar, hasta olvidar este querer ¡Fan! 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 ¡Que bonito! ¡Que viva Pinta! ¡Fan! 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 ¡San! ¡San Jerónimo! Y bailamos con los conejitos de Pinta ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos ahí! ¡Ay mi conejito era tan bandido! ¡Ay caramba! Subiendo a la cama no quiso bajar ¡Ay caramba! A la medianoche llegó su calzón ¡Ay caramba! A la medianoche llegó su calzón ¡Ay caramba! ¡Zam! 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 ¡Te lo timo! ¡Ay! ¡Ay corazón! ¡Vamos a cantar así! ¡Ay! 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 ¡Corazón no te desesperes! ¡Ay! 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 ¡Corazón no te desesperes! ¡Tu fuerte tic-tac tic-tac ha de ser por otros quereres! ¡Y como dice! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Gracias! 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 Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y cantamos, cantamos! La violencia de tus latinos, la violencia de tus latinos Van abriendo en mi un herida Herida que ha de quitarme, herida que ha de quitarme la vida ¡San! 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 ¡Felotimo! ¡Ay, amor! Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma En la edad misteriosa que jure las penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma En la edad misteriosa que jure las penas de mi corazón Conviertes en martirio los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado para que no dudes Sé que eres muy buena y me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado para que no dudes Sé que eres muy buena y me has comprendido Salvarás mi alma ¡Armes a mano! ¡Atrícamos! 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 ¡Atrícamos!